Juanito, aquí estamos inspirados, soltemos esta pista para que la gente se emocione con nosotros Dice, bien temprano en la mañana listo para trabajar Con el ánimo prendido hacia adelante que avanzar Activado y bien pendiente a lo que pueda pasar Es mi día, es mi ser, de nada me puede parar Mil neuronas encendidas metiéndole siete días Laborando arduamente adelante que progresar Es mi sueño, es mi meta, el quererme superar Ya dejé lo malo paso, ahora tenemos que avanzar Ya que estoy en todas partes ganándome los centavos Laborando por los míos, por verlos alimentados Diferentes oficios pero siempre enfocado Sudando la gota gorda, orgulloso que ya he cambiado Ya que estoy haciendo temas que van para la masa Perdones y retumbo y me introduzco hasta en su casa Gracias por escucharme y darme esa confianza Ustedes son el motivo que me han dado una conciencia No importa lo que vengan y las trampas que me tengan Me jugaré el pellejo por mi familia bella Ellos son los cimientos que forjaron mi visión Ellos son el motivo para crear otra canción No importa lo que venga y aunque muchos me difieran Yo crearé conciencias de una y mil maneras En mí ha empezado un cambio, una nueva era Yo seré la chispa que alumbre tu ceguera Si debo ser la semilla para una nueva cosecha Si es que tengo que nadar en contra de la marea Si es que el mundo me cierre puertas por todas mis destrezas Ya he vivido esas historias, no caeré de ellos presa Si te afecto en algún punto y toco tus emociones Escucha atentamente lo que dicen mis canciones Si es que creo una inocencia en tu subconsciente Yo seré ese cambio cual fuera un sol naciente Yo soy el campesino, también soy el obrero Soy el proletariado que chambea con esmero Soy la fuerza de un pueblo saliendo de un agujero Soy la oveja perdida que ha encontrado su sendero He vivido en carne viva todos los atropellos Miradas y complejos de muchos señalamientos Aquí erradicamos todos los cuerpos muertos Así como yo he cambiado hoy te incito al hacerlo No importa lo que vengan y las trampas que me tengan Me jugaré el pellejo por mi familia bella Ellos son los cimientos que forjaron mi visión Ellos son el motivo pa' crear otra canción No importa lo que venga y aunque muchos me difieran Yo crearé conciencias de una y mil maneras En mí ha empezado un cambio, una nueva era Yo seré la chispa que alumbre tu ceguera Paciencia y perseverancia hoy las agarro de la mano Hoy las aprieto bien fuerte manito como he cambiado Ser justo con los injustos se ha vuelto como un lema El tema está fluido y se ha vuelto la pura crema Todo depende de ti y del empeño que le pongas ¿Quieres hacer un cambio? Pues perdona tus condenas Rompe esas cadenas y libera ya tu alma Dios es compasivo y siempre perdonará tus faltas Adelante voy saliendo, siempre victorioso Metiéndole a las letras bendición del poderoso El éxito inevitable, esto se ha vuelto mi legado Si no piensas en victoria mejor vete para otro lado No sea negativo que nada sea perdido Cicatrices del pasado no son éxitos obtenidos Oye como ruge la fuerza de tu interior Levanta la mirada porque eres vencedor No importa lo que vengan y las trampas que me tengan Me jugaré el pellejo por mi familia bella Ellos son los cimientos que forjaron mi visión Ellos son el motivo para crear otra canción No importa lo que venga y aunque muchos me difieran Yo crearé conciencias de una y mil maneras Y mi ha empezado un cambio, una nueva era Yo seré la chispa que alumbre tu ceguera No importa lo que vengan y las trampas que me tengan Me jugaré el pellejo por mi familia bella Ellos son los cimientos que forjaron mi visión Ellos son el motivo para crear otra canción No importa lo que venga y aunque muchos me difieran Yo crearé conciencias de una y mil maneras Y mi ha empezado un cambio, una nueva era Yo seré la chispa que alumbre tu ceguera Gracias por ver el video Gracias por ver el video.